En la Liga Regional Femenina, terceras y cuartas clasificadas con un solo punto de diferencia se enfrentaban en el campo municipal B de Alcazar de San Juan. Dos equipos en pugna directa por los puestos más altos y así lo demostraban sobre el terreno de juego, al que ambos equipos saltaron a ganar, a darlo todo por los tres puntos y atendiendo a lo que se vio en el partido quedaba demostrado, con nada menos que nueve goles en el marcador, aunque pudieron haber sido más porque hasta cuatro balones se estrellaron en la madera. A pesar del alto nivel que se pudo ver durante los 90 minutos de juego, el CD Independiente no tuvo su mejor día y a pesar de hacer tres goles a uno de los mejores equipos de la temporada, no fue suficiente para retener los tres puntos en casa. Tal vez los cuatro disparos que acabaron estrellándose en los palos fueron la clave para ello, aunque la suerte es algo que no se puede controlar. En el minuto cinco Marta adelantaba al equipo local, pero solo duró dos minutos porque Melisa empataba para el Pozo de las Nieves. Carolina devolvía la ventaja al conjunto alcazareño, pero Melisa de nuevo empataba a dos. Y antes del descanso se adelantaba por primera vez el conjunto con Kense. Ya en la segunda parte llegaba el 2-4. De penalti recortaba las distancias Carolina en el minuto 55, pero el Pozo de las Nieves marcaría dos goles más antes del final del partido firmando el definitivo 3-6. Poco más de lo hecho se le puede reclamar al Independiente que jugó al más alto nivel durante todo el partido, a pesar de lo que no pudo sumar y pierde por primera vez en la temporada a un partido en casa. Las de Millán Sierra se mantienen cuartas a pesar de la derrota, pero ya son cuatro puntos de ventaja los que le sacan las segundas y terceras clasificadas.